¿A quién no le gustaría que los azulejos de su baño y cocina brillaran como los chorros del oro? El uso diario y el paso del tiempo hacen que por mucho que los limpiemos, nuestros azulejos no tengan el brillo que deseamos. Para conseguirlo, limpia el azulejo con un papel de periódico humedecido en agua con un chorro de amoníaco diluido. También funciona fregarlos con agua y un chorrito de vinagre, del que utilizamos en la cocina. No olvidéis aclararlos bien. Si seguís estos consejos, la próxima vez que miréis vuestros azulejos vais a necesitar poneros gafas de sol.